Gracias por seguir con nosotros, tenemos muchas más noticias. ¿Sabe usted? La empresa eléctrica municipal de Quetzaltenango, pues tiene un adeudo de unos 736 millones de quetzales con el Instituto Nacional de Electrificación, INDE. Supuestamente hoy, pues ese consejo municipal se haría presente para cancelar unos 200 millones de quetzales de esa deuda, lo cual no sucedió. Esto molestó fuertemente al gerente del INDE, Marinos Boer, pues quien aseguró que la ley le da la potestad de quitarle la electricidad a los ciudadanos quetzaltecos. ¿Qué tal tecos? Nos parece nuevamente hoy una burla que el señor alcalde no se haya presentado con su corporación municipal. Nosotros esperábamos que el día de hoy se presentara el alcalde junto con su corporación municipal. Vino el señor Chimín y que pudiera pues recibir el pago de 204 millones de quetzales como mínimo, que era lo que le habíamos solicitado. El INDE está molesto con la corporación municipal de Quetzaltenango, que les había anunciado un pago de más de 200 millones de quetzales, producto de la deuda de la empresa eléctrica municipal del lugar, la cual supera los 730 millones. El gerente del INDE, Marinos Boer, piensa que esta es una estrategia para dilatar el pago. Los esperamos, no vinieron nuevamente, no se presentaron, mandaron a su representante, lo cual nuevamente nos preocupa mucho, porque parece todo esto parte de sus estrategias dilatorias, que hoy por hoy ya ha llevado hasta por una cantidad de tres años. Boer dijo que ante la falta de pago de la municipalidad de Quetzaltenango, el INDE podría por ley dejar sin electricidad a unos 50 mil usuarios. El INDE ha sido consecuente con la población de Quetzaltenango, o sea, en cualquier momento nosotros como institución y como transportista y proveedor estamos en derecho de ley de poder suspender el servicio a la empresa eléctrica municipal de Quetzaltenango, pero no lo hemos hecho. Ya que depende de eso una gran población, aproximadamente 50 mil usuarios en el departamento o en el municipio de Quetzaltenango, perdón, los cuales en su momento sí han cancelado, en su buena mayoría seguramente, la factura que desde el 2009 la empresa eléctrica municipal de Quetzaltenango les ha presentado.